Hola, bienvenidos a Lodoc, hoy es 24 de diciembre, aquí estamos celebrando este día, esta fecha tan especial como es el 24 de diciembre, una fecha muy simbólica, este año con múltiples retos y quisimos precisamente plantear un tema en Lodoc con el que vamos a conectar con todos ustedes en casita. Agradecerles primero por estar ahí, por acompañarnos, la participación de ustedes es muy importante, los invitamos para que a través de nuestras redes sociales participen con el numeral Lodoc, arroba telemedellín, numeral Lodoc y aquí estamos para aprovechar un especialista con el que vamos a estar hablando acerca del duelo, precisamente en esta época tan crucial, en un año en el que hemos vivido pues múltiples situaciones muy complejas, entonces hablamos un poquito, conectamos ese tema del duelo con la salud mental, así que ya mismo vamos a estar con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, él es gerontopsiquiatra y con él conversamos ese tema que les traemos en este día. Muy bien, como les decía, estamos iniciando este espacio de Lodoc en esta fecha especial, 24 de diciembre, en un año en el que hemos tenido pues situaciones complejas, hay quien llama este año un año muy atípico, hay quien dice que es un año difícil, hay otros que ha sido, para quienes ha sido un año de aprendizajes, cada quien desde su experiencia seguramente pues lo mira de una forma o de otra, pero hoy quisimos traer un tema muy particular, siendo esa fecha tan especial y es precisamente hablar de pérdidas, de duelo y sobre todo de salud mental, para eso entonces como les decía hace un momento hablamos con el doctor Jorge Montoya, quien saludamos, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí otra vez. Qué bueno de verdad compartir este espacio, porque tuvimos un programa hace unos días en el que estuvimos hablando del Alzheimer, una enfermedad también, como él mismo nos contaba, es la enfermedad del amor, y él siendo especialista en ese tema de duelo, dijimos que rico compartir nuevamente con él en este espacio de Lodoc, así que empecemos hablando precisamente de eso, doctor, ¿qué es el duelo, cómo se elabora, sobre todo en una época como la que vivimos en este momento, esta Navidad, en un año como el 2020? Bueno, pues es un tema bastante amplio y cabría decir que hasta hoy he aprendido cinco cosas obligatorias en la vida, que no es una sola, como dice la mayoría de la gente, que es morirse, morirse es una de ellas, perder seres queridos y la vida nos deja crecer, vamos a perder, hay que pagar impuestos, también es obligatorio, envejecer también es obligatorio y equivocarnos, estamos aprendiendo. Entonces de cinco cosas obligatorias pues tenemos tres, perdón, dos que son relacionadas con la muerte y nunca nos planteamos hasta que nos toca. Entonces, ¿qué es duelo exactamente? Duelo significa estado de pérdida, o sea, cuando yo, yo considere que he perdido algo, estoy de duelo. Así para otras personas no sea una pérdida, para mí lo es, entonces siempre estaré de pérdida, entonces yo estaré de pérdida por perder un ser querido por fallecimiento, por separación, porque se fue para otro lugar, perderé la salud, pérdidas económicas, laborales, sociales, recreativas, como nos está pasando con esta pandemia, ¿no?, que hemos perdido tantas cosas, no solamente seres queridos por muerte. Entonces, el enfrentarnos a una pérdida es igual de válido que enfrentarnos a cualquier otra circunstancia. La primera tarea exige una de las tareas más importantes, que es la primera tarea, exige que conozcamos el proceso. Yo no me puedo enfrentar a algo si no lo conozco, por eso la primera tarea pues es ponernos a leer, tener información sobre el duelo. Perfecto, ahí lo estabas definiendo y aquí lo vemos en pantalla, el duelo es ese proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono, y tú lo has descrito bastante bien, precisamente cuando hablamos de duelo prácticamente conectamos con la muerte, pero la muerte puede ser esa física o también es perder cualquier cosa. Como estamos en este 2020, digamos entonces que este año ha sido de múltiples duelos. Este año ha sido muy atípico, ¿verdad?, ya lo sabemos todos, nos hemos, hemos usado una palabra que ya está muy gastada, pero que todo el mundo la dice, no, nos estamos que, nos hemos tenido que reinventar constantemente, porque como las pérdidas son, nosotros decimos son pérdidas de progresión aritmética, hoy perdiste algo, mañana pierdes otra cosa, después otra y otra, entonces es una reinvención constante que exige de la gente, ha exigido de todos nosotros pues una capacidad de afrontamiento muy importante, y sí ha sido trágico para muchas personas porque han perdido varios familiares por culpa de esta enfermedad, que bueno, las consecuencias no las veremos hasta dentro de un tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué tan importante es elaborar el duelo y cómo se hace? Muy bien, el duelo, cuando hablamos de elaborar el duelo, significa muchas cosas, porque es fácil decirte, no, es que tú tienes que elaborar el duelo, dime, dime, ¿qué es eso?, ¿cómo le hago?, pues, bueno, entonces lo primero, conócelo, conoce muy bien cómo es el proceso, conoce las tareas del duelo, entonces ya hablamos de algunas tareas, ¿no?, la primera es tener información, la segunda es ventilar, o sea, yo tengo que sacar mi dolor, lo puedo sacar llorando, para eso tenemos el asistente cardiovascular, que a la gente normalmente lo llama como los clines, yo le llamo asistente cardiovascular porque el llanto es salud cardiovascular, y si te limpias las lágrimas, pues es salud cardiovascular. Yo puedo expresar, como digo, ventilar mi dolor, llorando, cantando, gritando, bailando, escribiendo, mi estilo, cada uno de nosotros puede tener un estilo diferente, porque que a ti te vaya muy bien el llorar, pues a lo que le gusta más es bailar, porque a través del movimiento también se saca mucho dolor. Lo siguiente, la siguiente tarea se llama cicatrización, porque es que el dolor de perder lo que amamos tiene muchos componentes, duele físicamente, duele psicológicamente, duele socialmente, duele familiarmente, duele espiritualmente, y duele el pasado por lo vivido, el presente por lo que estamos viviendo justamente ahora, y nos duele especialmente el futuro por lo que nos espera el resto de nuestra vida, sin ese ser querido, toda la vida en su conjunto duele. Y para yo poder sanarlo, tengo que abordar dolor por dolor, porque no hay un analgésico, digamos, que sea universal. Y finalmente, tengo que reconstruir mi mundo, porque las pérdidas destruyen en mayor o menor medida mi mundo personal, según lo que la persona que murió participase de él. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué es elaborar el dolor? Pues es todas estas cosas juntas, ¿no? Ajá, que no es fácil. Que no es fácil, y ojalá lo pudiésemos hacer en compañía de personas capacitadas en ese sentido. Bueno, suele pasar también cuando se pierde un ser querido, cuando estamos en una situación enfrentados precisamente a esa pérdida, a esa ausencia, la persona puede encontrarse incluso en situaciones en las que no quiere que nadie lo vea llorar, como que no quiere sentir que flaquea, frente al otro grupo familiar. Eso es bueno o no tan bueno, ¿cómo hacerlo? Te voy a explicar algo tú como comunicadora, hablando de la teoría de la comunicación. Tú y yo estamos hablando, y yo te he dicho una serie de cosas. Lo que yo te he dicho con palabras, o sea, la comunicación verbal... A ver, primero, la comunicación tiene tres elementos. Comunicación verbal, no verbal y paraverbal. La verbal son las palabras, lo no verbal son los gestos, la expresión de mis ojos, el movimiento de mis manos, de mi cabeza, de las arrugas de mi cara, etc. Y lo paraverbal es el tono y la velocidad con que yo hablo. Cuando yo estoy hablando, te estoy comunicando a ti una serie de cosas. Yo le digo a la gente, bueno, a ver, ¿cuánto crees de lo que yo te dije se corresponde con palabras? Y me dicen, no, el 80%, el 90%. Pues la comunicación verbal solo es el 7% de lo que decimos. O sea, el 93% lo estamos diciendo con los gestos, con la expresión de los ojos, con el tono de la voz. Entonces, el que yo no quiero que me vean, no quiero que se angustien, yo no quiero llorar para que tú no te angusties. Puede que no te lo diga con palabras, pero el 93% te estoy diciendo que estoy angustiado. Y lo que más nos produce dolor es que no haya coherencia entre lo que yo te digo y lo que yo estoy expresando. Claro, eso se nota. Entonces, no, es que si yo lloro, te estoy dando permiso a ti para que tú lo hagas también conmigo. Y es mejor, como digo yo, que todos empujemos el bus por el mismo sitio que cada uno por su lado. Entonces, ¿cómo está? Correcto. Hoy es el 24 de diciembre y es una época, claro, emotiva. Estamos con intenciones de celebrar en familia y resulta que falta ese ser especial. Es el primer año que no estamos con esa persona que queremos. ¿Cómo manejar la nostalgia en una fecha como hoy? Estos días como el de hoy, 24 de diciembre, son especialmente difíciles. Pero se nos olvidó una cosa. Los días que acabaron de pasar De anticipación también dolieron Porque a nosotros nos duelen Las fechas significativas Nos duele antes Durante y después Y nunca hacemos preparación Para el antes, el durante y el después Yo tengo un taller que hago hace muchos años ¿Qué podemos hacer en el antes? ¿Qué podemos hacer en el día? Y el después Pero bueno, hoy es 24 Y todas las fechas significativas Magnifican los sentimientos de ausencia Entonces habrá una ausencia Pero debe ser la familia como grupo Donde decían Bueno, ¿qué queremos hacer? Seguramente muchas ya han planificado Que van a ser el día de hoy Pero otras, como es temprano Podríamos pensar Bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué quieres hacer tú? Porque uno dice No, yo no quiero el 24 Yo me quiero acostar a las 5 de la tarde Y despertarme sin nada Pero si tú fraccionas El día 24 Vas a ver que hay Que empacar regalos Que hay que cocinar Que hay que poner la mesa Que hay que... Entonces cuando lo fraccionas Te das cuenta Que hay ciertas cosas que no quieres Pero hay otras que sí quieres Entonces lo importante Es que nosotros como familia Decidamos entre todos ¿Qué es lo que queremos? Y lo hagamos Una... Algo simbólico Que a muchas familias Les viene bien Porque vuelvo y repito Hay una cantidad de estrategias De afrontamiento Pero que cada familia Debe ajustarla a su estilo ¿No? Porque cada familia Tiene que encontrar Cada familia Y cada persona Su zona de confort Entonces Una de las cosas importantes Es lo que nosotros Llamamos la silla vacía Nuestros seres queridos No están Pero están ahí Entonces Una forma simbólica De honrar la vida De los ausentes Es una silla vacía Simbólicamente Decirle No estás con nosotros Físicamente Pero sí estás Y eso sería Un acto simbólico O sea Hacer un ritual Que no nos pasemos Aquí como mirando Para el techo A ver que no nos va a... Como ignorando Realmente lo que está pasando No se trata de ignorar Ni decir Aquí no ha pasado nada Sino darle el sentido Que tiene Y obviamente el lugar A esa persona Que ha partido Estábamos hablando También de este año De esta enfermedad COVID-19 Y pues Podríamos decir Que complica un poco El duelo La enfermedad COVID-19 Sí, claro que sí Claro que sí Y yo he dado ya Muchas conferencias En ese sentido Bueno Hay muchas cosas Asociadas A este virus Primero La pandemia en sí Es una crisis Concurrente De mucha gravedad Porque ha amenazado La vida de todos El duelo Es un estrés grave El más grave Que podemos soportar Desde el punto de vista Psicológico Entonces le añadi otra crisis Y yo enfrentar Dos crisis De tanta gravedad Pues va a ser difícil Y me va a producir Una gran sensación De cansancio Los recursos externos Que yo antes utilizaba Mi vida social Mis amigas Mi grupo No sé qué El apoyo Que se encuentra En esos grupos Ahorita Se reduce Se reduce Completamente Entonces depende mucho La recuperación De mis recursos internos Que se pueden Digamos agotar La falta de rituales La falta de acompañamiento El que ya no puedas ir al cine Que no puedas ir a los parques Que no puedas salir a la calle Ya no puedes hacer tu voluntad Entonces hay muchas pérdidas De tipo volitivas Hay una cantidad de pérdidas Que ha complicado mucho el proceso Eso no significa Que vaya a ser demasiado grave Si hay un buen acompañamiento Y le incorporamos el simbolismo Que seguramente ahora me lo preguntas Pues no va a ser tan complicado Perfecto Hoy estamos hablando Con el doctor Jorge Montoya Gerotopsiquiatra Acerca de pérdidas De duelo De salud mental En este espacio de Alodoc Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos Hoy es 24 de diciembre Y estamos celebrando Este día aquí en Alodoc Hablando de un tema La gente dirá Pero cómo vas a celebrar El 24 de diciembre Hablando de duelo Hablando de tristezas No, también estamos hablando De salud mental Y de cómo enfocar Una situación triste y dolorosa Como puede ser la pérdida De un ser querido O una pérdida Como lo hemos hablado A lo largo del programa De cualquier índole Este año Ha sido un año retador Complejo Pero quisimos traer este tema Porque nos parecía muy propicio Y quién mejor Que el doctor Jorge Montoya Precisamente para desarrollarlo Doctor Nuestros televidentes Nos dejan también sus inquietudes Aquí tenemos una pregunta Que nos deja este televidente Y nos dice Perdí a mi padre Y no pude ir a su funeral ¿Cómo puedo manejar La profunda tristeza que siento Y la impotencia De no haber estado cerca En ese momento? Muy bien Bueno, ahí tenemos que incorporar Lo que decía antes del corte ¿No? Del simbolismo De hecho Las personas estamos Familiarizadas Con la ausencia de cuerpo Por ejemplo En países como el nuestro Tristemente Y países como México También donde tenemos Tantos desaparecidos Que no hay cuerpo Cuando hay un accidente De un avión Por ejemplo Cuando hemos tenido Esos efectos del invierno Que no aparece un cuerpo De una persona Entonces no estamos No es una situación ajena Al ser humano ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que hacer Es un entierro simbólico Una despedida Primero simbólica Afortunadamente Que ya lo conocíamos de antes Con las celulares Que tenemos ahora Y las videollamadas Pues digamos que hubo Algunas personas Que pudieron despedirse Aquel que no lo hizo Puede despedirse simbólicamente A través de una carta Frente a la tumba Frente al osario O simplemente Frente a una foto O cuando vas caminando Hablando Eso lo llamamos La técnica De la silla vacía modificada Que es hablarle Al ser querido Y decirle pues Lamento mucho No haberme podido despedir Me hubiera gustado Estar ahí para consolarte Lo que sea que quieras Que decirle Y luego podemos hacer Encuentros A través de una De las tantas plataformas Que tenemos Con la familia Y hacer un entierro Virtual Estamos aquí Los de aquí De mi casa Escribimos una cartica La leemos Hacemos una oración Lo que la gente quiera Luego los Cada uno de los Que está en cámara Pues con sus familias Hacemos exactamente Lo mismo Luego hacemos Un brindis Terminamos Compartiendo anécdotas Con el ser querido Y eso sí Para añadirle Digamos Más trascendencia Al ritual Como lo pregunta El televidente Es que hagamos La novena Virtual otra vez Con la misma familia Tal vez un poquito Más corta Pero hagamos Los nueve días Para darle Esa trascendencia Que merece La pérdida De un ser querido Que merece La vida De ese ser querido Perfecto Doctor Jorge Puede ser entonces Que cuando una persona Muere En esas condiciones Se hace más complejo Ese duelo Que cuando vemos A una persona enferma Que tiene un proceso De deterioro Que poco a poco Va perdiendo fuerzas Y finalmente decimos Que lástima Yo no quiero ver A mi mamá A mi papá Sufriendo de esta manera Y cuando muere Casi que es un descanso Obviamente acompañado De mucha tristeza Y mucho dolor Pero hay diferencia En esto Porque claro También viene aquí Una pregunta Y quiero como enlazarlas Cuando muere Una persona mayor También a veces Se le resta importancia Y dice No es que ella estaba Muy mayor Como quien dice Pues es que no le quedaba Sino morirse Y eso duele También en el alma Entonces hay que Podemos decir Bueno Hay diferencias Entre una muerte súbita Y del COVID Casi muchas Eran muertes En muy poquito tiempo En dos o tres días La persona estaba bien Y se murió Entonces tenemos Muertes súbitas Por enfermedad aguda Por accidente Por violencia Por suicidio Y muertes anticipadas Por una enfermedad Más o menos larga Puede ser cáncer Puede ser Una enfermedad hepática Renal Pulmonar Cerebral Como hablamos De las demencias Que son tan largas Entonces obviamente Hay diferencias Pero no es posible Decir con Con certeza Que duela más Una cosa que la otra Porque no contamos Con un aparatico Que yo llamo Un dolorómetro Como para calibrar Que es lo que a la gente Le duele Lo que sí sabemos Con certeza Es que las muertes súbitas Producen un mayor estado De shock emocional Mayor aturdimiento Mayor confusión Que una muerte anticipada Que permite Cierto periodo De preparación De que uno se prepara Eso no significa Que duela más o menos Significa que las pérdidas súbitas Van a Probablemente Para yo recuperarme Me van a exigir Un poco más de esfuerzo Y a lo mejor Un poquito más de tiempo También en recuperarme Pero no es que duela Más una que la otra Muy bien Hablemos del duelo En Navidad Con algunas recomendaciones Esas personas Que están Sufriendo situaciones Complejas A causa De todo lo que Estamos hablando La persona se enferma Y en dos o tres días Muere Y se vuelve Tan complejo O en general Personas que están Perdiendo seres queridos En esta época Particular del año Bueno Nosotros tenemos Una apreciación clínica Que le puede ayudar Mucho a las personas Y es que Si la pérdida ocurre En el primer semestre Del año Esta Navidad Será difícil Hay que decir Que hoy Será difícil Para muchas personas Pero uno no sabe Cómo se va a levantar Puede que me levante Con el Como dicen Por el pie derecho O me levante Con el pie izquierdo Aunque yo soy zurdo Y si me levanto Con el pie izquierdo Está bien Bueno Entonces Va a ser Primer reconocimiento Va a ser Difícil Pero ya se me perdió Claro que me estás preguntando Sí Como esas recomendaciones De cuando las personas Esa familia Pierde un ser querido Cómo manejar Esa situación Cómo digerirlo Cómo elaborar ese duelo Hoy Que es 24 Pues primero Va a ser Un momento difícil Entonces Vuelvo y insisto ¿Qué queremos hacer? Puede que nosotros Como familia Optemos por irnos Lejos del ruido Y de la fiesta Y nos vamos Para un hotel En un pueblo Lejos del casco urbano Y lo pasemos en familia Lo importante Es que se conserve La reunión familiar Porque habrá cosas Que yo quiero Conservar Como familia Entonces podría ser Añadamosle un ritual Cualquiera que sea Digamos por ejemplo Y se me ocurre una idea Esa persona que se fue Le gustaba mucho la Navidad Le gustaba decorar su casa Hacer el pesebre Reunir a su familia Haciendo la novena Que no se pierda eso Puede ser una buena alternativa Porque también pasa Que decimos No es que Como ya no está Entonces ¿Para qué vamos a hacer novena? ¿Para qué ponemos el pesebre? Y eso añade Como más tristeza Y más dolor Quizá De pronto Si seguimos haciendo Lo que a esa persona le gusta Como a esa persona Le gustaría vernos Eso conecta Con la familia Y nos ayuda Puede Podemos hacer Continuar las cosas Como era antes Pero que no sea Más martirizante De lo que ya es Por ejemplo A ti te insistes mucho Te insistes No Que sí Que tienes que ir Que te vas a distraer Que no sé qué Y tú puedes decir Bueno Voy a ir Pero Si quiero regresar a casa Tengan en cuenta Que lo voy a hacer O sea Tú tienes que poner los límites Claro ¿Hasta dónde? Porque esto no tiene que ser Más martirizante De lo que ya es Entonces Puede que si antes A mi familiar Llenaba la casa Pues saturaba la casa De arreglos navideños Puede que esta vez Ponga Tres o cuatro arreglitos navideños Porque no me apetece más Claro Algo más simbólico Cierto Algo más simbólico Hasta Que el arbolito Que no sé qué Que yo no quiero arbolito Bueno Hasta un afiche Pues de un árbol Podría ser algo Que no No sea tan Tan traumatizante Como de hecho ya lo es Doctor Y será que Tenemos también Que olvidarnos un poco O sea No exactamente olvidarnos Pero es que a veces Como que nos mentalizamos Con el tema de las fechas Es decir Claro Hoy es 24 de diciembre Entonces hoy es un día Para llorar Porque claro Es que es la navidad Y esa persona no está Hoy es 31 de diciembre Y resulta que Como es el feliz año Y llevamos para el 2021 No está esa persona Hoy es su cumpleaños Claro Esas fechas especiales Nos evocan Nos invitan A recordar a esa persona Pero no necesariamente Tenemos que programarnos Para la tristeza En esas fechas Puede funcionar Que de pronto Pues nos hagamos Como que No sé Ahorita lo decía Puede que nos levantemos Con el pie derecho O el izquierdo Y puede que no sea 24 de diciembre Y yo me estoy sintiendo Tan triste Y no es necesariamente Una fecha como hoy Mira Hace muchos años En una consulta Se me acercó una señora Y me dice Doctor ahora que es 24 Le prometo Que voy a llorar mucho Porque yo hablo De que llorar es sano Sí ¿Cierto? Es salud cardiovascular Por eso Libera Por eso los pañuelitos Por eso los clínicos Ojalá no se enfocaran ahí El asistente cardiovascular Entonces le dije yo a la señora ¿Y por qué no cambias de verbo? ¿Cómo así doctor? Sí En lugar de decirme Doctor le prometo Que voy a llorar mucho Es le prometo Que voy a abrazar mucho O sea nosotros Nos podemos montar Este día como queramos O muy triste O menos triste Va a ser difícil Pero incorporemos Por ejemplo Los que estamos en familia ¿No? Los poquitos No ir abrazando A la calle Por la distancia Que tenemos que hacer Pero abrazos de 20 segundos Fíjate que sabemos Que después de un abrazo Tipo oso Así pegaditos De 20 segundos Aumenta la producción De oxitocina Que es la hormona del amor Aumenta la producción De dopamina Y serotonina Que nos hacen sentir mejor O sea Cambiemos los verbos Exacto Y que incluya reunión Compartir Y hagamos lo que se llama Un anecdotario Que cada miembro de la familia Que va a estar en la reunión Por lo menos Escriba En pedacitos de hoja aparte Cinco anécdotas Y todos juntos Las metemos en un recipiente Y vamos sacando A ver Leemos la anécdota De quién es Intentamos adivinar De quién es Y nos reímos Lloramos Compartimos En familia Perfecto Pues con esas Recomendaciones maravillosas Doctor Jorge Nos vamos a despedir Porque el tiempo aquí Pasa tan deprisa Yo me quedaría hablando Mucho rato con usted Sobre todo por este tema Que estoy segura Que ha conectado Con muchas personas Que nos están viendo Agradecerle por estar aquí Desearle una feliz navidad Un feliz año Y siempre pues Gracias por estar tan presente Mucha mascarilla hoy Exacto Muchas gracias Él es el doctor Jorge Montoya Carrasquilla Gerontosiquiatra Con él despedimos este espacio En este 24 de diciembre Por favor Cuídense mucho No solamente hoy Todos los días Que quedan de este año Y en el 2021 Tenemos que seguir En la misma línea Un abrazo para todos ¡Gracias!